Un impactante accidente de tránsito sucedió el pasado jueves 9 de junio en Calles de Aguascalientes. El suceso quedó grabado por una cámara de seguridad y en la grabación se puede observar cómo cuando varios autos esperaban el cambio de semáforo para poder seguir su camino, un tráiler se queda sin frenos, llega por atrás y los impacta. La pesada unidad arrastró a los vehículos algunos metros e incluso terminó por hacer que dos camionetas volcaran. Los primeros en apoyar a las víctimas fueron los conductores y ciudadanos que presenciaron el choque. El accidente ocurrió sobre la avenida Siglo XXI, esquina Avenida Jerónimo de la Cueva, en Aguascalientes. Según información proporcionada por Eduardo Muñoz, coordinador de Protección Civil Municipal, el tráiler se quedó sin frenos, además de que el conductor del tráiler iba totalmente drogado. El saldo de este aparatoso accidente fue de 13 personas heridas y entre 10 y 12 vehículos impactados. El conductor fue detenido en el sitio y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para iniciar el proceso de responsabilidades.